El 16 de febrero de 1922 nació la Asociación de Cooperativas Argentinas, que nuclea a 156 cooperativas de primer grado, productores, trabajando para productores. Desde siempre, uno de los pilares fundamentales de ACA es agregar valor a la producción agropecuaria. Así, nace ACABIO, una planta con la última tecnología mundial, dedicada a la producción de energía y alimentos, conformada por la Asociación de Cooperativas Argentinas y 65 cooperativas asociadas. ACABIO, un proyecto. ACABIO, un proyecto. Gracias por ver el video. 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 Más energía con la potencia del campo.